Mi nombre es Ana Bache, soy la delegada por la parroquia de San Agustín, pertenezco a la organización Frente Francisco de Miranda, llevo la responsabilidad de este país. Bueno, en el plan Vuelta a la Patria tenemos una propuesta como parroquia, es la conciertización de los repatriados. Rescatar ese amor por la soberanía nacional, rescatar ese amor que sienten esos venezolanos que fueron engañados y que nosotros como venezolanos nos recibimos aquí con las manos abiertas, con amor, como nos enseñó el comandante Chávez. Como militante creo que debo impulsar aún más y el trabajo del Poder Popular, tenemos una deuda histórica en nuestra parroquia, que es la consolidación y actualización de los consejos comunales de nuestra parroquia y lograr que de verdad sea la primera comuna en la parroquia de San Agustín, ya que debemos esa deuda y de verdad considero que es un compromiso que tenemos con nuestro comandante Chávez y con nuestro presidente Nicolás Maduro. Chávez vive. Chávez vive.